Para hallar el mínimo común múltiplo nos preguntamos ¿Alguno de estos números se podrá dividir exacto entre 2? Sí, ¿verdad? Así que entre 2. 10 entre 2, 5. 15 entre 2, como no se puede, baja no más. 12 entre 2, 6. Vemos que todavía aquí hay 1 que se puede entre 2. Los que no se puedan entre 2, bajan no más. Ahora, 6 entre 2, 3. Ahora sí, acá ya ninguno se puede entre 2, pero sí hay algunos que se pueden entre 3. 5 entre 3, como no se puede, baja. Pero acá sí, 15 entre 3, 5. 3 entre 3, 1. Ya no se pueden entre 3, pero sí entre 5. 5 entre 5 es 1. Acá también. Y los unos solo bajan. Y cuando así quedan puros unos, ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar acá. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. 12 y 12 por 5, 60. Ya está. Esa respuesta se puede escribir también de otra forma. A este lado aparece 2, 3 y 5. Así que acá se coloca una sola vez cada uno con multiplicación. 2 aparece dos veces, así que exponente 2. 3 una vez 5 también. Pero exponente 1 da igual si no lo coloca. Se sobreentiende que está ahí, así que... Así también se puede escribir el resultado que es 60. 2ä., 5. No. 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 No.